En la Comunidad Valenciana, alrededor del 14% de la población adulta es diabética. Aunque no podemos cambiar factores como la herencia, sí podemos contribuir a que no aparezca la enfermedad o a retrasarla en personas con riesgo de padecer diabetes. Por un lado podemos prevenir la diabetes y por otro lado también podemos prevenir las complicaciones que se asocian a la diabetes, actuando directamente sobre las complicaciones o a través de los factores de riesgo que pueden actuar en contra de esas complicaciones. De ello se ha hablado en la Jornada Alimentación Saludable y Tecnología que se ha celebrado con motivo del Día Mundial de la Diabetes. El tratamiento de la diabetes con sistemas de infusión continua de insulina, la monitorización continua de glucosa, la telemedicina y los sistemas de gestión de datos para utilización con el paciente para el control y seguimiento de la diabetes. Ayudan a mejorar la calidad de vida, ayudan a disminuir el riesgo de hipoglucemia, sobre todo de hipoglucemia graves, y ayudan a la mejora del control glucémico. Y la alimentación para prevenir la obesidad también es fundamental. Y es que la obesidad y el sobrepeso están directamente relacionados con la diabetes. Dieta mediterránea, hipocalórica y ejercicio físico. Luego hablaré de los fármacos que son eficaces en ese tipo de pacientes para reducir el peso y la posibilidad de hacer cirugía metabólica en los pacientes con gran sobrepeso y que no es suficiente el estilo de vida y los fármacos. La formación e información diabetológica del paciente es básica para el autocontrol de la patología. Las profesionales de enfermería se encargan de enseñar a los pacientes a gestionar su enfermedad para evitar o retrasar complicaciones y esta enseñanza puede ser trasladada a la escuela. Sería interesante que hubiera una asignatura, eso que llamamos espacio educativo sanitario, que fomentara ya no solo lo que es alimentación saludable y hábitos adecuados para lo que es esta enfermedad, sino lo que hiciera de los niños, personas expertas en lo que debe ser el futuro. No quiero decir con esto que tengan una formación a nivel facultativo, enfermería, etc., pero sí que tuvieran la información adecuada para poder manejar lo que son patologías futuras y abordar decisiones que pueden implicar patologías en un futuro con la información necesaria. Por su parte, enfermería a través de CECOBA sí ve en la enfermera escolar la profesional idónea para cubrir las necesidades formativas de los escolares en enfermedades como la diabetes u otras patologías crónicas. También en la atención de los niños que padecen un proceso crónico y que pueden sufrir complicaciones mientras están en el colegio.